Yo me eduqué en un estado donde había una educación fenomenal, una educación que se cargó el Partido Socialista y que luego la mantuvo hundida completamente el Partido Popular, que la pudo cambiar. Hoy día, los estudiantes de las universidades públicas, perdón, y eso no me lo discuta, porque yo soy catedrático de una universidad pública, no tienen, excepto unas muy poquitas, ninguna posibilidad de prosperar. Pero solamente aquellos que van a las universidades privadas y eso es culpa del Partido Socialista y luego culpa del Partido Popular. Y si usted me dice, y lo digo bajito, lo digo bajito, que lo que tenemos ahora a un gobierno de estalinistas totalitarios y de comunistas bolivarianos no tiene la culpa. El Partido Popular y Mariano Rajoy Rey no es lo que hoy tenemos en el programa, yo solo discuto con usted cuando quiera. Y que diga usted bravucones a los de Vox. Es que eso es no tener vergüenza, porque la cobardía, la miseria moral... Ya, 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 no entre por la senda de los apítetos...